Yo estoy feliz siempre que tengo un espacio de poder platicar con ustedes, de conectarme y más de platicarles acerca de la alimentación celular. La alimentación celular es aquella alimentación que activa nuestras células, cada átomo que nos ayuda al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, pero que también nos ayuda a ser agradecidos, a elevar nuestra frecuencia energética, a pensar positivamente y agradecerle al universo, a la madre tierra, todos los ingredientes y los alimentos que a diario nos regala. Y bueno, el día de hoy te voy a enseñar a hacer unos muffins deliciosos. Estos los inventé porque no sabía qué desayunar y yo quería un desayuno que me ayudara al sistema digestivo, que me ayudara a elevar las defensas y que también yo sintiera que me estaba llenando de energía, de vitaminas y minerales. Entonces, vas a tener que poner a remojar un cuarto de taza de linaza con agua, dos a tres cucharadas de chía con agua y acuérdate que esta se esponja mucho. Al día siguiente vas a colar el agua. Vamos a tener aquí dos cucharadas grandes de cocoa sin azúcar, una cucharada pequeña de canela, una cucharada de vainilla. Si tienes nips de cacao, que es el nips de cacao, 100% de cacao sin azúcar. Si tienes, pues maravilloso. Si no, de verdad no hace falta. Endulzante, yo escogí siltol. A mí me gusta mucho el siltol, que es muy parecido al monk fruit, al azúcar de monk fruit y tres sobrecitos de esplenda. También stevia funciona muy bien. Vamos a necesitar una cucharada de aceite de coco y un poquito para agregar a nuestros moldes y que no se nos peguen nuestros panquecitos. También vamos a necesitar un poco de polvo para hornear. Yo entiendo que si eres vegano al 100% no utilizas polvo para hornear y lo único que va a pasar es que pues tus muffins no se van a inflar tanto. Y dependiendo cómo vayas viendo tu mezcla, vas agregando la harina de almendra, de avena, de amaranto. La harina que tú tengas sin gluten y es un cuartito de taza. Aquí hay un poquito más. Entonces pues vamos a agregar y vamos a meter todo dentro de un bowl. Entonces vamos a agregar a la chía. Estos fueron tres cucharadas grandotas de chía, más o menos también un cuartito de taza. Vamos a agregar la linaza. La linaza es una maravilla para la digestión. Si padeces de estreñimiento, de verdad que esto va a ser la diferencia en tu vida. Vas a ver qué maravilla. Voy a dejar un poquito de este aceite para ponerle a mis moldes. Vamos a agregar el endulzante. Acuérdate que esto también depende de cada quien. A mí me gusta mucho lo dulce. Entonces pues son tres a cuatro sobrecitos de esplenda. Una cucharada grande de siltol. Dos cucharadas de vainilla. Que esto también. A mí me encanta innovar y crear. Entonces no te dé miedo como agregar algún ingrediente que a ti te late en el momento. Como por ejemplo, nuez moscada, jengibre en polvo, tantito cardamomo en polvo. Puedes hacer unos muffins de chay, ¿no? Entonces te van a quedar deliciosos. La canela en este sentido, pues a mí me encanta la canela. Entonces le agregué dos cucharadas grandes. Esto también son de dos a tres cucharadas de cocoa. También, a ver, esto depende mucho del gusto de cada quien. Le puedes poner de dos a tres, como tú quieras. Y final de cuentas, mis cacao nibs. Lo mezclamos. Y aparte esto me encanta porque pues es súper sencillo. Nada más vas a necesitar hornear los 20 minutos. Lo puedes hacer prácticamente en 10, 15 minutos. No te toma mucho tiempo. Revuelves bien tu mezcla. Y yo inclusive no utilicé ni siquiera una cuchara para mezclarlo. Utilicé una espátula porque no me gusta que esté tan mezclado. O sea, nada más con un poquito. Inclusive, por ejemplo, no sé si has hecho scones. Los scones te dicen que no vayas a batir mucho a la harina y este es el caso de esto, ¿no? Voy a agregar un poco de esta mezcla. Nada más. Y vuelves a mezclar un poco la harina. Nada más es para agregar consistencia a tu mezcla. Y bueno, así de sencillo ya tenemos nuestra mezcla lista. O sea, cuando vayas preparando esta mezcla a tus muffins, piensa en la maravilla de ingredientes que estás utilizando. En todos los beneficios que va a aportar para tu cuerpo y para tu mente. La linaza y la chía tienen muchísimos omegas que te ayudan para fortalecer tu memoria. Esto es importantísimo. Esta grasa buena nos ayuda a elevar el colesterol bueno que necesitamos y a bajar los triglicéridos. Entonces, imagínate esta receta lo poderosa que es, ¿no? Luego, el cacao sabemos que es un poderosísimo antioxidante. Entonces, pues esto es una verdadera maravilla para todo tu sistema digestivo, para tu piel, tu pelo, tus uñas. O sea, realmente no nada más vas a desayunar delicioso, vas a tomar un postre muy rico, sino realmente te vas a ver muy beneficiado. Le voy a agregar ahora el polvo de hornear. Esto también se lo puedes agregar antes. Y como te digo, si eres vegano y por alguna razón no quieres usar el polvo de hornear, también no pasa nada. Es una cucharada muy pequeña. Y bueno, ahora sí voy a engrasar mis moldes. Ojalá que tengas unos moldes parecidos para hacer tus ricos muffins. Y ¿saben qué? Pueden también agregarle plátano como decoración, que inclusive se me olvidó el plátano. Mi Pili linda, no seas malita, pásame el plátano, porfa. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Qué bien, mi Pili. Gracias, se me olvidó el plátano. Les presento a Pili. Pili, yo nos encanta crear cosas aquí en la cocina cuando están mis niños conmigo. Entonces, pues realmente podemos hacer muchísimas cosas. Nos encanta la cocina vegana, todo lo que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sí, mi Pili linda, si me lo cortas, por si se encajitos para decorarlo, te lo voy a agradecer. Entonces, bueno, pues así de sencillo ya tenemos los moldes, los engrasamos y empezamos a rellenarlos. Perdón, Pili, con permiso. Eso, pásate para allá. Y a ver, esto lo puedes utilizar y lo puedes hacer en un molde de galletas, inclusive. ¿A cuánto ponemos el horno por lo regular, Pili? A 180 grados. Ok. Y se hornea por 10, 15 minutos. Ok, 10, 15 minutos. Es muy rápido, muy fácil. Este, Pili congeló unos muffins. ¿Y cuánto tiempo te duró los muffins, Pili? Alrededor de 15, 20 días. Ok. Puedes hacer tus muffins y los tienes ya para desayunar, los descongelerar. Esa es la maravilla de esta receta, que si tú los pones en el congelador, pues entonces, este, te van a durar muchísimo tiempo. Un día que, por ejemplo, te levantes a prisa y no quieras hacer desayuno, los sacas, los descongelas, los metes un poquitito al horno y una vez que ya estén en el horno, entonces, este, pues ya tienes un delicioso desayuno. Inclusive, a mí se me ocurrió que para decorarlos le puedes derretir un poquito de chocolate sin azúcar y te queda delicioso. Exacto. No sé si en el país donde vivas puedas conseguir chocolate amargo sin azúcar, lo derrites un poco y se lo puedes agregar al final. Entonces, bueno, aquí están nuestros deliciosos muffins. Este molde está bastante amplio, entonces a mí me alcanzó para cuatro muffins grandes. Por lo regular yo me tomo uno con mi café en la mañana y vas a ver cómo te vas a sentir increíble y te va a encantar tu desayuno. Y bueno, Pili, tenemos unos para enseñar. Si me pasas, por favor, el muffin. Y aquí tenemos unos que ya habíamos congelado. Estos ya están listos para consumir. Al horno, por favor. Sí, sí, Pili, gracias. Gracias. Este, le podemos, por ejemplo, decorar. Si se lo vas a dar a tus niños, si tienes adolescentes en casa, pues entonces a ellos también luego a veces les gusta que innovemos. Pero ojo, no tienes que hacer esto de verdad. Es una delicia sin plátano, pero bueno, pues si quieres ponerle un poco de plátano lo puedes hacer. Y así de fácil, de sencillo, tienes un rico, nutritivo desayuno para ti y para toda tu familia. Y lo mejor de todo es que si te gusta la alimentación keto, puedes utilizar estos muffins, porque son altos en proteína y altos en grasa, bajos en carbohidratos y sin índice glicémico. Espero que te haya gustado esta receta. Si te gustó, dale like. Te invito a seguirme a mi canal, a picar la campanita para recibir más notificaciones. Acuérdate de bajar la aplicación de Ser Tú. Está 100% renovada. Vas a encontrar nuevos maestros, prácticas, cursos, talleres. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Te mando un abrazo, que traspase la pantalla y nos vemos pronto. ¡Gracias!